Y la alza de algunos precios de la canasta básica familiar en Norte de Santander también se están sintiendo. Así lo manifestaron los minoristas y compradores de la central de abastos de Norte de Santander, quienes dijeron que al ir a Mercar se encontraron con esta sorpresa. Según algunos minoristas, las hortalizas, las frutas como el limón, así como los granos, el arroz y los huevos, son los productos que más se han incrementado su valor en los últimos días. El limón estaba antes a 2.000 el kilo, ahorita está en 4.000. La alberja estaba en 4.000 el kilo, ahorita está en 8.000. El pimentón estaba a 2.000 el kilo, está en 4.000 el kilo. Las autoridades han recorrido los establecimientos comerciales para identificar los precios y las medidas de bioseguridad adoptadas. Para hacer un control de medidas, de pesos y de costos, un poco en la lógica de lograr que se mantenga el abastecimiento. Por su parte, los directivos de la central de abastos en los últimos días han liderado jornadas de desinfección, cuidando la salud de los compradores y los vendedores. ¡Gracias!